La república, mixtape, mixtape Es que es lo que hermanito, loco, esta situación está terrible, loco Siga dos fuentes, demasiado caliente Loco, loco, estoy dispuesto a romper brazos, es más voy pa' la calle, loco, vámonos Yo tengo mi fuente, vamos a hacerlo Ah, pues nos fuimos, vámonos pa' la calle, que es un par muy rabioso, nos fuimos Así es que está la cosa La calle está caliente, caliente Pero no hay vida así ¡Nobles! Lana, solo lana, plata Por la plata baila el moro y no se cansa Ambición, maldad, te corres la chanza Oye hermano, Cristo la única esperanza Lana, solo lana, plata Por la plata baila el moro y no se cansa Ambición, maldad, te corres la chanza Oye hermano, Cristo la única esperanza Esto es sin censura, no quiero para ni pero Quiero que escuchen, que esto va directo al guero Hablando la verdad pa' ver si entran en razón Enseñando que Jesús es que da la salvación Sube el telón, te encuentras en un rincón Aturdido, maltratado por aquel mundo salvaje La diferencia es que se vive de traje Dije aquel mango que se no tiene, que yo si tengo lo mío Lo que se piensa en una vida con desafío Dices que nadie confía y en ti se puede confiar Si ayer saliste a robar mientras tu madre dormía Después corría porque la gente te perseguía Lana, solo lana, plata Por la plata baila el moro y no se cansa Ambición, maldad, te corres la chanza Oye hermano, Cristo la única esperanza Lana, solo lana, plata Por la plata baila el moro y no se cansa Ambición, maldad, te corres la chanza Oye hermano, Cristo la única esperanza Hay una esperanza para el mundo También para aquel que lo persigue Aquel que sabe que lo sigo es la uniformada Por el atraco que hizo a mano armada En la mañana le hicieron una emboscada Su vieja lloraba cuando en su casa la llanaban Todos le viraban, gritaban Aquí él no se encuentra Tu madre pagaba lo que no era de su cuenta Tú corres la consecuencia por sus sufrimientos Y honrar a tus padres se encuentren los mandamientos Como tú no lo llevabas tu día Se acortaron, no habían pasado doce horas Y en el punto te mangaron Gastando la última parte de los que te habías robado De extremo a extremo ya te tienen acorralao No oyes palabra de consuelo Solamente sienten Y cuando cae al suelo Baja el telón Te dejan en un rincón Atultido y maltratado Por aquel mundo salvaje Por aquel mundo salvaje Esto es normal, claro, esto pasa a diario Así es la vida dentro de este vecindario Muerte y atraco en las calles de los barrios La misma rutina pasan en tu vida a diario Esto es normal, claro, esto pasa a diario Así es la vida dentro de este vecindario Muerte y atraco en las calles de los barrios Solo Jesucristo cambiará el itinerario Lana, solo lana, plata Por la plata baila el mono y no se cansa Ambición, maldad, te corres la chanza Oye hermano, Cristo la única esperanza Lana, solo lana, plata Por la plata baila el mono y no se cansa Ambición, maldad, te corres la chanza Oye hermano, Cristo la única esperanza Solo Cristo es la única esperanza Nada virtual La real nobleza, papá Nobles Bless Juan Ramírez Dile que es lo que hay Señor Párez Es que en lo instrumental le estamos dando Demasiado, demasiado, demasiado duro La república La república mixtape La república mixtape La república mixtape